La maquinaria pesada ya entró a funcionar, mientras los camiones han seguido saliendo cargados de escombros y también se han encontrado más cadáveres. El número total de muertes confirmado es 78. Por favor, mantengan a todas las familias en sus corazones y oraciones. Los escombros han sido divididos en diferentes partes. Y la maquinaria pesada se está utilizando especialmente en esas partes donde sabemos que tal vez ya no hay víctimas. El colapso de Champlain Towers South en Surfside Beach ha afectado el panorama de los edificios viejos en la zona de Miami. Este es Crestview Towers con 156 unidades que fueron evacuadas el viernes de la semana pasada después de una auditoría de edificios con más de 40 años en el condado Miami-Dade. Hoy los residentes pudieron entrar por 15 minutos a buscar lo más importante. Voy a ver qué voy a hacer, porque tengo que coger la medicina de mi esposa y coger ropa para mí. Crestview Towers se construyó hace 49 años. Según las autoridades, tenía más de 500 mil dólares en multas por construcción ilegal, problemas eléctricos y violaciones del código de incendios. Los residentes sacaron todo lo que podían en el poco tiempo que les diré. Ropa de mis hijos, más que todo, mira, ropa de mis hijos, que no tienen ropa, y documentos que yo tenía ahí también. El edificio permanecerá desocupado hasta que la Asociación de Condominios presente un nuevo informe de recertificación de 40 años que aborde todos los problemas estructurales y eléctricos. Aún así, muchos no se sentirían seguros. Yo no sabía que era nada estructural. ¿Y estás preocupada ahora? Bueno, ahora ya yo no puedo vivir ahí, porque yo no puedo dormir y pensar que el edificio me va a caer. Sería muy difícil poder conciliar el sueño con semejante preocupación. Crestview Towers fue construido hace 49 años y nunca fue recertificado. Aquí en la zona cero, por supuesto, van a continuar las actividades de recuperación durante el fin de semana. Como nos han dicho muchas veces, Michelle, aquí no van a abandonar las familias hasta que hallen a la última persona y todavía hay 62 desaparecidos. Regreso contigo. Muchísimas gracias por tu reporte en vivo, Ricardo. Gracias por ver el video.